¿Qué pasa? ¿El hijo de una Segnam no puede ser concertista? Sí, obvio que puede ser concertista Pero a mí, a mí me gustan las motos No me gusta para nada que se relacione con esa gente Pero para nada Voy a correr la vuelta a tierra del fuego Pero es una carrera muy peligrosa Te llega a pasar algo en las manos, Chaupiano Manuel, dentro de poco todo el pueblo se va a enterar Dios, rompé toda la cabeza, osa, ¿eh? ¿Tenés algo que ver con eso? El buquilón ¿Qué haces?